La Iglesia Católica festejó ayer a Nuestra Señora de Fátima, a 98 años de sus apariciones a tres humildes pastorcitos, aquel 13 de mayo y 13 de octubre de 1917. Es por ello que la Parroquia del Fátima, ubicada en el Capullo Granada, celebró esta advocación a la Virgen María con una procesión que salió del Hospital Amistad Japón Nicaragua, finalizando en la Parroquia. Estamos alegres porque es la primera vez que la Virgen nos visita, o sea, visita el hospital, y estamos muy alegres porque es de nuestra parroquia, la parroquia que pertenece al hospital, entonces estamos alegres porque es la primera vez. Pues el día de hoy estamos festejando nuestras festividades de Fátima, nos acompañan la Virgen Dolorosa y la Virgen de la Asunción, ¿así? Anunciación. Anunciación, perdón. Pues nosotros pertenecemos al Ministerio de Liturgia. En la parroquia se llevó a cabo la misa solemne, presidida por el Vicario General de la Diosis de Granada, Monseñor Luis Vallejos, junto al párroco y otros sacerdotes. En su homilía, Monseñor Vallejos nos habló de la Virgen de Fátima, ya que es un día importante para reflexionar, darnos cuenta y profundizarnos en nuestra fe mariana. Mirar a la madre, reflexionar en ella, darnos cuenta y profundizar en nuestra fe, en nuestra fe mariana, y hacer una mirada bíblica, podríamos decir, rapidita, partiendo desde el Génesis, para ver cómo Dios hizo de que esta iglesia, esta iglesia nuestra, fuera una iglesia mariana, que la figura de María fuera importante en nosotros, en la iglesia, que ella acompañara siempre a la iglesia, que ella estuviera presente en la iglesia, que ella intercediera por la iglesia, y que la figura de María, pues, viniera a llenar los corazones de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Pues es otra experiencia, verdad, bellísima, en la cual el Señor, a través de la intercesión de María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de Fátima, pues, cada día nos manifiesta esa prueba de amor maternal a través de nuestra madre, y para mí ha sido otra fiesta bellísima, porque el templo se está logrando con la ayuda de toda la feligresía, y yo sé que todavía le falta, verdad, a esta parroquia, tanto espiritualmente como en lo pastoral. Con cámara de Víctor Obando, para Panorama Cristo TV, les informo de Bailín Arias.